Mejor estoy ya a un 95% de lo que estaba en momentos difíciles que pasé. Bueno, y me siento feliz, contento. Damos la bienvenida con gran aplauso y con gran emoción a Dilber Aguilar. ¿Cómo estás? Hola, Gatisca. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Gracias. ¿Cómo te encuentras de salud? ¿Has pasado un cuadro por neumonía y tu público estuvo muy preocupado? Bueno, ya estoy, mejor estoy ya a un 95% de lo que estaba en momentos difíciles que pasé. Bueno, y me siento feliz, contento, agradecido pues de todo el público que se ha sumado a sus oraciones, a sus muestras de cariño a través de los mensajes de texto. Bueno, y a mi familia que ha estado siempre ahí conmigo, ¿no? Y es en este momento donde se conoce a los amigos y a los fans, a los seguidores de tu música, hace muchísimos años. Así es. Como dices tú, ¿no? Ahí se conoce verdaderamente quiénes son tus amigos, quiénes son las personas que se interesan por tu salud, por tu bienestar. Y sobre todo la familia, porque la familia también a veces, en estas ocasiones, como que algunas te abandonan, ¿no? Pero en mi caso fue lo contrario, la familia se unió y pues todos a sola idea me dieron ese aliento para seguir estando con ellos. Y en favor de los peruanos, que admiramos tu música. Y cuando cantamos Curu Cucu, Vuela Palomita, pensamos en tu talento. ¿Cuántos años? ¿28 años ya de esa canción? Yo he tenido 28 años en este mundo maravilloso de la música. Súper contento, agradecido con ese público que me ha acogido en sus corazones, a todos los medios de comunicación también que me han brindado sus pantallas, sus redes, sus ondas para poder llegar mi música a todos los rincones del Perú. Y es que tú naciste para la música, tu primer disco lo grabaste a los 8 años. Sí. Un niño prodigio. Bueno, siempre soy el artista del barrio, el artista de mi colegio, el artista de mi pueblo. Y bueno, creo que nací para los escenarios. Digo así que nací porque no sé hacer otra cosa más que hacer música y eso es lo que Dios me brindó para poder trabajar. Y tú ibas a ser un doctor. ¿Estudiaste medicina? No. Y él quería ser médico. ¿Qué querías? Pero estudié sistemas. Estaba estudiando ingeniería, pero ya una vez que empecé en la música, empezaron las giras, empezaron los temas en radio, tenía que ausentarme de las clases, de los estudios. El otro año estudio, el otro año continúo. ¿Y qué edad tenías? 24 años, 25 años. ¿Y cómo era el género musical? Bueno, era la cumbia, por supuesto que reinaba, pero ¿cómo se estaban formando las principales agrupaciones? ¿Cómo era el público peruano? El público peruano siempre ha sido un público que rendó un público que le ha gustado, sobre todo pues la buena música, ¿no? Bueno, como dicen, hay público para todos. Y yo en el tiempo que salió mi orquesta, tenía que competir con muchas agrupaciones que estaban posesionadas, pero me dieron ese respaldo, me dieron ese pasito para yo encajar ahí. Y el público, sobre todo el público maravilloso, que abrió su corazón y dijo, Dilbert, acá hay un espacio para ti, y hasta ahora lo sigo haciendo. ¿Y podrías deleitar al público de Exitosa con esa canción, Vuela Palomita? ¡Exitosa! ¡Exitosa! Dilbert Aguilar, aquí en Exitosa, en Lima y Calla, 95.5 de la FM, Talento Nacional. Una y catorce, aquí en Radio Exitosa, en Lima y Calla, 95.5 de la FM. Yo la entré llorando, una tarde de invierno, ella alcanzó a decirme, estaba herida que tenía frío, e iba a morir. Yo la copié entre mis manos, la llevé casi sin vida, curé todas sus heridas, le brindé cariño, le di mi abrigo y ella se durmió. Ya pasada la tormenta, ella no se quiso ir, y como siempre cortada, que así decir. Bienvenido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Bienvenido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. ¡Listo, todos! Buena palomita, mi casa es tu hogar, buena palomita, mi casa es tu hogar. ¡Qué increíble! Y estás cantando en vivo, ¿cómo haces para proteger y cuidar tu voz? Bueno, yo creo que la alimentación es mucho, mucho, muy importante, y sobre todo puedes cuidarse de, de repente, las bebidas exagerando, las heladas, ¿no? el ají, hay cosas que uno que te tiene que privar para cuidar, pues, la garganta. Porque tú llevas para tu público. Por supuesto, hay que cantar siempre, siempre estar en óptimas condiciones. Y esta canción, además del sonido bailable, la letra es muy nostálgica, la letra es hermosa, ¿cómo surge la creación de Huella Palomita? Bueno, esta canción la escribió mi gran amigo Walter Díaz, un trujillano de corazón. Vivo, pues, en una pareja tóxica, una relación tóxica, y la chica, pues, tuvo que salir de esa relación. Bueno, y se quedó sola, de repente, deambulando, sin, sin, sin que alguien la proteja, hasta que llegó un samaritano, la cuida, la protege, y se enamora, ¿no? Y ahí, a todos los días no se quiere ir, bueno, se mueve la palomita. Y hay otra canción que me gusta muchísimo, que es Bailable, sacuda el billete. Oh, es una canción colombiana, mira, te contaré, le hemos grabado al estilo de nuestra orquesta, y en toda fiesta, en todo cumpleaños, Hora loca. Ey, sí, sí. Bailable, Y te la piden muchísimo en los conciertos. En todos los conciertos, sí. Ah, dale. ¿Quién te hizo pulí? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulí? ¿Quién te puso así? A tirar la diapispa, y es que estás en la pomada, para nada te sirvió, los consejos que te di, bla, 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 ¿Quién te hizo pulí? ¿Quién te hizo pulí? bla, 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 ¿Quién te hizo pulí? ¿Quién te hizo pulí? Guilera Aguilar, aquí eres exitosa. Gracias, Guilera, por estar acá. Gracias por tu energía. Es muy emocionante para mí, porque todos hemos crecido escuchando tu música, y admirando tu talento y tu capacidad de resiliencia. ¿Cómo te sientes con tantos años de carrera musical y cómo sigue el público conectado con tu música? Mira, yo solo tengo que agradecer a Dios por darme un público maravilloso que me ha acogido en sus corazones. ¿Qué más le puedo pedir? Soy afortunado de tener una linda familia, de tener un gran público que me sigue y unos grandes amigos como ustedes, porque siempre me dan la oportunidad de ingresar a mis hogares a través de la música. Y tu orquesta, La Tribu, ¿cuánto tiempo tiene de creación? ¿Cómo surge este nombre? Bueno, La Tribu es el nombre de La Tribu es por la clase, la mezcla que tenemos. Tengo músico del norte, tengo músico del sur, tengo música de la selva, tengo músico limeños. Entonces, cada rasgo, cada cultura, la hemos fusionado y somos una gran familia. ¿Cómo han logrado impactar en el corazón de los peruanos? ¿Qué nuevos temas han sacado en los últimos años? Bueno, viene una canción nuevecita que se llama Mil Rosas. Es un tema que a todo el mundo le ha pasado de repente. Cuando tú terminas una relación para la reconciliación, le envías rosas, le escribes mensajes, le mandas regalitos, no sé, pero algo hay que hacer para que te perdonen. Para reconquistar. Por supuesto. ¿Y podrías cantarnos un poquito? Claro. Sí. Ya te he escrito cien poemas, te he enviado a tu correo y mil rosas con la palabra perdóname. Vuelve conmigo, por favor, vuelve conmigo. Esas rosas que agonizan tristemente se marchitan esperando, suplicando una respuesta y que me digan que me perdonas y que volverás. ¡Bravo! Dilber Aguilar aquí en Exitosa. Somos un poco románticos, nos gusta escuchar la historia de amor con tu esposa. ¿Dónde la conociste? Ella bailaba para Agua Bella. No, ella cantaba en Alma Bella. ¿En Alma Bella? Sí, sí, en Alma Bella. La conozco desde muy, 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 muy jovencita y éramos amigos al principio, pues, cuando la flecha tiene que pasar, tiene que pasar. O sea que... Pero... Hicieron click. Hicimos click. Ha llegado a mi vida a calmar mi agonía. Ha llegado a mi vida para ser parte de una linda familia. Tenemos una niña con ella, así que nos está yendo muy bien. Ella canta. También canta de orquíza. ¿En la tribu? Sí. ¿Y se viene alguna canción juntos? ¿Tienen ustedes un tema juntos? De repente juntos todavía no, pero sí, ella como protagonista, sí. ¿Ella ha protagonizado tus videos también? Tenemos canciones juntos juntos en la web, así que lo pueden chequear. Así que pronto va a haber novedades con ella. Pronto, pronto. Estaremos atentos, por supuesto, a las redes sociales. ¿Podrías cantarnos un poquito del mix Agonía de Amor? Claro. Le llegó el final a esta relación, ya no me amas tú, aún te amo yo, ya me olvidarás, te escucho decir, no voy a poder, no es fácil para mí, no es fácil para mí. Bravo, Dilber, tú has atravesado un cuadro de neumonía, pero sí es con la voz intacta y con la fuerza y la potencia. Bueno, sí, las terapias me están ayudando muchísimo, estoy llevando terapias, así que con la veña del Señor me está yendo muy bien y espero estar apto dentro de poco tiempo ya para estar 100% cantándole a todo el país. Y luego de ese proceso de cuadro de salud que tuviste, ¿has estado nuevamente sobre los escenarios? Claro, yo estoy trabajando, yo tengo un mes trabajando en diferentes puntos, así que este sábado estoy en el blog de Los Olivos, la otra semana estamos en José Balta, Trujillo, vamos a Casa Grande. Sigues recorriendo el país. Así que estamos por todas partes, vamos a Puerto Maldonado, Cusco, gracias a Dios hay trabajo y qué te puedo decir, ya estamos con la banda ensayando temas nuevos, proyectos nuevos también, para que el show que la gente vaya a expectar sea de su agrado y vayan muy contentos. Y ahora que nos hablas de los videos que tienes por la web con tu esposa que canta también en tu Orquesta de la Tribu, ¿cómo va el trabajo de contenido por las redes sociales? Estamos en como Dilber Aguilar en todas las plataformas, Dilber Aguilar y Orquesta de la Tribu, así que pueden chequearnos en todo, en Instagram, en Facebook, en TikTok. ¿Y cuál es la región que mejor te ha recibido? Mira, la región que yo le tengo mucho cariño y la región que más satisfacción me ha dado es la región selva, lo que es Loreto, San Martín, Ucayali, son ciudades que siempre voy y la gente pues entusiasmada con mi presencia canta mis canciones sin merecer lo que pasa en el sur, Cusco, Arequipa, Juliaga también igual, mis canciones están muy pegadas por allá, igual en el norte, Trujillo, Piura, Tumbes. ¿Tienes planes para hacer una gira internacional? En septiembre tengo proyectos para ir a Estados Unidos, una gira de dos semanas y retornaremos obviamente a Europa en el mes de diciembre que ya empieza el verano así que sí tenemos muy buenos proyectos. ¿Cuáles son los planes cercanos de la orquesta La Tribu? El nuevo tema Mil Rosas que vamos a lanzarlo dentro de 20 días más o menos así que espérennos con calma y espero que la puedan compartir y hacerla suya como siempre. Y con tanta experiencia que tienes Gilbert en la cumbia y en la música nacional ¿cuál es tu consejo para estos nuevos talentos? Bueno, que ahora tienen un aliado muy importante que son las redes sociales ya no es necesario pues que de repente toques puertas en una radio o en una televisora las redes sociales han hecho mucho que ver las redes sociales han sacado a la palestra muchos artistas que hoy en día son recontra famosos gracias a una cámaras de teléfono que es fácil entrar a las redes sociales a través de tu talento y que sean perseverantes sigan persiguiendo sus anhelos porque el que busca encuentra. Y cuando tú comenzaste ¿cuál era el requerimiento o qué tenías que hacer para sonar en las radios? En mi caso cuando yo empecé era muy difícil porque tenías a la competencia a grupos consagrados no puedo mencionar muchos grupos pero la mayoría de los grupos que están ahorita consagrados estaban consagrados ya y que venga un provinciano y meterse ahí entre ellos era un poco complicado para que una radio toque una canción tú ya tenías que a batallar y estar todos los días de lunes a viernes cayendo espeso hasta ya creo que tan tan tocarle espeso a los productores o a los programadores de radio que te complacía y también el tema tenía que ser un buen tema ¿Y cuál fue tu primera canción que sonó en las radios a nivel nacional? Cuando sonó Señora Prohibida para mí fue no lo podía creer escuchar mi voz en la radio era algo maravilloso una bendición de Dios no sonó sonó solamente dos veces en el año pero para mí fue lo máximo y ya cuando empezó a sonar pues mis últimas lágrimas fue la palomita agonía de amor que fue algo que estaré muy agradecido con Dios y con las personas que me dieron la primera oportunidad de sonar en radio como es mi gran amigo a quien lo quiero mucho el señor Eugenio Capuñay fue la persona que me apoyó muchísimo en mi carrera parte de mi éxito lo debo a a su a sus consejos y a su oportunidad que me dio para estar en su en su en su seno a mi calle aparte de ser aparte de ser mi amigo pues era un gran un gran padre para mí gracias por estar por estar acá nuevamente eres un orgullo de la música nacional de eminencia de la cumbia nacional muchas gracias a ti gracias y saludos cordial a toda mi gente del Perú sé que si no se llega a todos los rincones del país así que un fuerte abrazo gracias por regresar por mí ahora van a ir a mis conciertos a nivel nacional por favor ¿cuál es tu próximo concierto? estoy este sábado en el Blue de Los Olivos así que la invitación cordial el Juego Norte baila con Dilbert Aguilar gracias Dilbert Aguilar aquí en Éxitos a Te Escuchar muchas gracias bienvenido siempre a ustedes gracias